Me imagino que va a haber costado tomar la decisión. Sí, mucho, porque aparte también es cierto que tenemos un equipo fantástico en la acera, tenemos muchas cosas encaminadas. También es cierto que todo el mundo sabe que Marcelo es Javier y que Javier es Marcelo y que realmente armamos una dupla en materia de conducción de gobierno que me deja muy tranquilo. Sé que Marcelo está absolutamente preparado para llevar adelante el municipio. Tal vez teniendo una ayuda que yo no tuve, que fue tener un Javier que tal vez también desde Naciones de Provincia, obviamente en estos tiempos que vayamos encontrando, lo voy a poder ayudar en esto de gestionar proyectos para la ciudad. Obviamente que yo no me voy a olvidar de eso, sino que voy a estar muy pendiente en cada una de las oportunidades que tengamos para que la acera siga recibiendo los proyectos que fuimos generando. En los primeros cuatro años con un gobierno provincial y nacional en contra y ahora formando parte del espacio que gobierna, entiendo que las posibilidades van a ser iguales o mejores, pero en ningún caso van a ser peores. Y obviamente creo que vamos a tener una gran oportunidad para hacer muchas cosas por la ciudad. Creo que es una gran oportunidad para la acera. Si logramos mantener el nivel de la gestión, logramos seguir creciendo en el ámbito del desarrollo de los proyectos, pero aparte también lograr con presencia ahora dentro de la empresa que un tema tan delicado como la Ruta 6 deje de ser un problema y pase a ser el mundo de las soluciones y la podemos pasar a arreglar, aunque lleve tiempo, aunque lleve meses, aunque lleve años, que se rompa la inercia y que podamos realmente regalarnos esa oportunidad. Para mí sería una situación muy importante a nivel personal. Podemos estar en el club de aquellos que señalan el pozo y se quejan, lo cual es válido porque uno tiene derecho a tener una ruta sana, o como le dije en su momento al gobernador, podemos estar en el club de los que se proponen arreglarla. Y lo que no podemos estar es indiferente. Hay gente que tendrá sus dudas, hay gente que por ahí lo va a tomar mejor o peor. Yo estoy convencido de que este paso es el correcto, que si logramos realmente solucionar temas que nos exceden en la gestión local, es decir, arreglar las vías del ferrocarril no se exceden, pero vamos a poder pelear para que esto suceda, no desde los bases, digo, desde el relacionamiento que estamos tratando de generar, poder solucionar también el problema de la ruta 6, poder garantizar en conversaciones con el ministro que va a venir a la ciudad el 26 de febrero, que nos ayude también a la provincia para crear un colector de transporte entre Luján y La Plata, que hoy es muy necesario. Todas estas cosas es muy difícil de hacerlas desde la Intendencia. A veces la sueño y le busco una vuelta, pero es muy difícil. Y en este mundo asociado con provincia y con nación, creo que también en paralelo uno puede dar una mano al municipio para que estas cosas sucedan. El tiempo lo va a decir, después en todo caso la historia lo va a juzgar, y yo tengo que actuar de acuerdo a lo que me marca mi más sincera sensación y opinión personal. Y estoy seguro que estamos dando un paso correcto y un paso importante para los vecinos de la ciudad. ¿Tenés un poco de miedo por allí, de lo que pueda pensar algún vecino, de que se sienta, no sé si defraudado, pero que se siente un poco herido? Bueno, siempre los cambios generan dudas. Tal vez eso puede estar en el imaginario de algún vecino, si es que piensa que Javier no va a estar viviendo en las heras. Yo sigo viviendo en las heras, voy a estar trabajando siempre con Marcelo en la búsqueda de soluciones. A muy corto plazo vamos a ver muchas cosas que realmente vamos a poder gestionar. Razón por la cual eso creo que va a llevar mucha tranquilidad al electorado, si se quiere. También digo que el electorado, al margen de votar a un intendente, vota un equipo. El equipo de las heras es absolutamente el mismo, el que queda. Y la gestión va a ser igual o mejor en manos de Marcelo. Y yo también voy a actuar acá los fines de semana, o los viernes a la tarde, sábado y domingo, trabajando con Marcelo en poder chequear con él cada uno de los aspectos de la ciudad. Porque en definitiva esto que decís vos también lo llevo, no solamente en mis hombros, en mi corazón. Yo me desvelo por cada cosa que pasa en la ciudad y voy a estar ayudando. Son desafíos, uno tiene esos sueños. Y bueno, intentaremos, como te digo, hacer las cosas bien. Cuando uno hace las cosas bien, los resultados llegan. Más tarde, más temprano, pero llegan. Y ojalá lleguen acá también. Ojalá podamos cumplir con estos sueños que tenemos. Y ojalá, bueno, todo resulte como uno cree que tiene que resultar.